Música Antonio Alferez por abajo, Berterame, lo va a encarar a Endrisi Berterame Se viene Gimás, el toque vino para Andrada, la primera que toca A Brian Andrada que gira, Brian Andrada que casi pierde el balón Quedó dolorido Antonio, el remate al arco ¡Gol! Vichy González ¡Gol! Vina, gritando el primero Recupera Gimás nuevamente, se viene Ignacio González González que enganchó, bárbaro, le tiene que pegar de zurda Tirol Vichy y tapó Salor El rebote que le va a quedar a Santiago La chance que tuvo el equipo visitante Ha quitado por ahí Cortés, Cortés tiene el primero ¡Tiro! Pegó en la cara, encerra adelante Toque va para Endrisi González Está bien abierto Molina Amaga González, la pisa González De largo Brandán, que bien la hizo el Vichy Va González, levanta la cabeza González ¡Qué buena pelota! Metió González Que pase, va Molina al centro, está por abajo La pelota que no sale, le va a quedar ahora a Santi López Atrás vino el toque para el Vichy González, va Ignacio González La metió para Lentini ¡Está limusine! Verterame, que es muy rápido Y va a Gimnasia Atención que busca el segundo, el lobo, el centro Está habilitado, Andrada tiene el segundo Gimnasia, Andrada al medio Gol en contra de esa Ignacio González Verterame Alpérez González Está habilitado Nacho Morales Atención para Nacho Morales ¡Tiró! ¡Qué enorme! Ahí la tiene Ignacio González Se viene Gimnasia Amaga, levantaba la cabeza Metía la pausa El toque de primera para mí Quedó enganchado, ¿no? Máquiz Salses estaba habilitado Dice el línea Máquiz Salses ya quiere enganchar No puede, tiene que tocar atrás Le quedó al Vichy González En el centro de González Buscó al Arco González Quiso sorprender a Arco Frente a Luciani También Iván Ramírez Está habilitado el Vichy González Tocó para Máquiz Salses Ataca Gimnasia Gimnasia quiere el primero Se viene el Lobo La pelota es de González Al Arco Arce El rebote largo de Arce Tiene que arrojarse al piso Y controlar la pelota Y reparar Marronclea Aguanta el 9 Toca para el Vichy González Ahí va el número 10 El enganche de González Arranca atrevido La metió muy bien De zurda Tensión Quería por allá Verterame Toquetea Gimnasia Santiago López Santiago López Que acelera Cambia de ritmo López que engancha Tiró Tapó el arquero El rebote afuera Verterame Enganchó y pasó Verterame Metió el centro lindo Para Marronclea Quedó el rebote Está el primero Fue vuelo Santiago López Santiago López Y el balón Tocaron atrás Para González González Y el remate Tapó el arquero Tapó el arquero Controló bien atento Germán Salor Aquí jugando la pelota Gimnasia de Mendoza Y ahí va González Va el 8 Tira un caño Y pasó nomás González Se mandó González Ahí le quedó un poquito Atrás la pelota Le va recuperando Buenacorzo A ver que hace un resultado Pero La suerte ya está echada En el parque El autor del primero Ignacio González Que mete el cambio de frente Para Trae la entrada Dar a Mató Con el empeine Izquierdo 2, 3, 4, 2, 5 Los que defienden 1, 2, 3, 4, 5, 6 Los que atacan Se armó un reducido Mirá vos La pincharon Va a Verterame Habilitado Verterame Habilitado Se mete en área Verterame Escapa Tiene que tirar el centro Molina que escapa Molina que envía el centro Pegó en el hombre De Vizadal Y le la metió el lici Para Verterame Verterame Para González González está habilitado Ignacio y el centro Por arriba Ojeda no puede Sanzón Solo Sin marca Libre El gol que hacen Todos los goleadores Bueno en esta Valentini no pudo Pero los goleadores Son así Los goleadores son así Ya lo veo a Valentini Por el punto del penale Ay Zama Pensé que se le había trabado el pie Zama quiso hacer Un enganche con el taco Perdió la pelota Mete Ramírez Gana Buen partido Adelanta Así que es fácil Eso sí Tiene Una vocación De jugar más adelantado Y le da una opción más En la mitad de la cancha Gimnasia La mete el lici González Bien por Santi López Jugó para Verterame Otra vez para González González al arco Zama está solo Por la izquierda Zama se ha comparado Nacional ve en el ascenso Pero esta bien Podría valer la pena Ha hecho Sí, puede ser Sí, puede ser Ha hecho Con poco Mucho El Boconcito Torre A ver que pasa con esta Va Ramírez No, pasa Ramírez El que le pega es González González con el centro Muy bueno Está en contra casi Chau Raúl No, pasa No, pasa No, pasa No, pasa La noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!